Bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos, hermanas, hermanoas. 1 de noviembre de 2021, recordando nuestros compañeros caídos, muertos de distintas formas, culpable el sistema. Quiero pedirles un gran favor, prestarles el pulmón y sus bocas, si nos quieren hacer el favor de acompañar, de responder presente cuando queremos mencionar nombres de algunos compañeros. ¿Puedo contar con ello? Sí. Gracias. Nuestros muertos. Presente. Nuestros muertos. Presente. Nuestras muertas. Presente. Nuestras muertas. Presente. Subcomandante insurgente Pedro. Presente. Subcomandante insurgente Pedro. Presente. Comandante Ramona. Presente. Comandante Ramona. Presente. Comandante Hugo. Presente. Comandante Hugo. Presente. Nuestros muertos. Presente. Nuestras muertas. Presente. Gracias. Como ya he sabido, somos una delegación, una comisión acá presente, pero somos muchas comisiones zapatistas que estamos visitando, compartiendo palabra, experiencias de lucha con distintos colectivos de este territorio Qashemqop, que ustedes ya lo saben qué significa esa palabra, y ojalá lo mantengan y lo encaminen, y que sigan adelante, bueno, sigamos adelante. Hemos venido compartiendo nuestra lucha, cómo hemos hecho, son tres etapas de muertos y caídos que hemos sufrido nosotros, en el tiempo, en las fincas, cuando los patrones mantenían grandes extensiones de tierra, miles de extensiones de tierra, mientras nuestros abuelos, abuelas, allí sufrían esclavitud, trabajos de horas y horas, días y días. Si no podían trabajar y se enfermaban, no tenían derecho de comer, no tenían derecho de manifestar un salario, una salud, una educación, ni lo pensemos, derechos humanos. En aquellos tiempos encontramos sordos, no encontramos sensibilidad, los patrones eran los gobiernos y las leyes, son jueces. Y cuando nos organizamos, porque ya es necesario levantar nuestras armas, nuestros compañeros caídos, sobre todo a los compañeros que les mencioné sus nombres, nos dieron plática que es necesario luchar, porque años tras años, gobiernos tras gobiernos, solicitamos lo que nuestro pueblo necesita, salud, queríamos buena salud, queríamos educación, queríamos buenos servicios para que nosotros vivamos como humanos. Y encontramos las puertas cerradas, porque esos malos gobiernos no tienen oídos, no tienen corazón, no tienen ojos, no tienen sentimiento. Ahí están de gobierno, pero solamente para sus cómplices, los ricos, sus patrones. Desde ahí nos dimos cuenta que esos capataces solo obedecen a los que son ricos, los que mantienen esa riqueza. Y nosotros nos mantuvieron, como siempre, en la miseria, sin esperanzas. Nuestros compañeros caídos nos explicaron, nos dijeron que es importante luchar, no importa si estamos mal armados. Lo que sí importa es que tenemos un arma muy grande, y esa arma grande es la razón. Y así son las luchas de distintas luchas de nuestro planeta Tierra. Por eso es importante que nos unamos, que nos abracemos y que luchemos juntos, porque hoy hay un capitalista salvaje, monstruo, que no está pensando dejar en paz a los trabajadores. Cada vez más, la vida de los humanos no es vida. Pero ellos son ciegos, están destruyendo nuestro planeta Tierra, y los que pagamos nosotros siempre son los pobres. Eso fue lo que nos dijeron nuestros compañeros. Nos enseñaron que hay que luchar, que tenemos que construir nuestro futuro, porque estaban apagadas, y así fue, nos alzamos en arma en 1 de enero del 94. Desde ahí empezamos a construir, a vislumbrar nuestro futuro, y fuimos dibujando ese futuro, esa esperanza con nuestra autonomía. Desarrollando nuestra salud, educación, trabajos colectivos, y con participación de jóvenes, jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas. Y por nuestros muertos tan felices, porque estamos obedeciendo lo que nos dejaron recomendado, y seguimos caminando. Ya la esperanza ya se está viendo, pero gracias a la resistencia y la rebeldía de los pueblos, hombres, mujeres, niños, ancianos, que han demostrado esa resistencia, esa rebeldía, lo que van construyendo, van defendiendo. Cuando ven que desarrollamos nuestra autonomía, somos piedra del zapato del neoliberalismo, y se sienten incómodos por eso. Pero también nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestra autonomía, porque esa es ya nuestra casa como pueblos, esa es ya donde nosotros tenemos que construir y mejorar la vida, porque para nosotros ahí está la vida. Es todo mi palabra. Le doy palabra a una compañera.